Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnovasión. Bien, os voy a poner un poco en contexto por qué estáis viendo ahora mismo un M.2 de tercera generación. En uno de mis intentos, de mis ideas locas de empezar a minar y plotear Chia, pues bueno, lo compré para esa función. Pero después al final me acabé montando otro PC con un nuevo SSD y no me queda espacio para este M.2. Y dije, ¿qué hago? ¿Lo tiro? ¿Lo guardo? ¿No tengo más ordenadores? Pues no. Lo que vamos a hacer es, he comprado este porta SSDs de alguna forma y lo que me permite es usar mi M.2 como si fuera un USB. Un USB que será la hostia, por supuesto, ¿no? Pues sí, lo va a ser. Bien, dentro de esta cajita, les dejo el enlace en la descripción. Aquí lo que vais a ver, pues bueno, el manual de instrucciones. Además tenemos un par de recambios de tornillos por si nos hiciera falta. Y además también tenemos unos cables que van de USB-C a USB-3 y de USB-C a USB-C, ¿vale? Este es el resultado final. La verdad es que es bastante fácil de manejar. No ocupa, no pesa mucho. Bueno, no pesa nada prácticamente. Y simplemente pues para configurarlo es súper sencillo. Solo tenemos que hacer clic en esa pestañita y apretar hacia abajo. Y ya sale solo, sale suave. El tacto os tengo que decir que es agradable. Es de aluminio, me gusta como se siente. Solo tendremos que destornillar este tornillo y conectar la memoria M.2, ¿vale? Aquí tendremos que vigilar porque solo hay una posición correcta y tendrá que ser hasta que haga el clic. Una vez haya hecho el clic, a ver si me lo hace ahora. Ahora, ahí está. Ahora una vez haya hecho el clic, pues simplemente lo tenemos que conectar. Si os lo compráis, vigilar. Vigilar porque la lié pardísima. Si lo vais a comprar y usar, fijaros, os voy a enseñar ahora mismo como no hay que hacerlo, ¿vale? ¿Veis que tiene allí una muesca en medio el tornillo, no? Pues es para algo. Yo la primera vez no lo usé y entraba rascando la carcasa que daba miedo. No, sí, no preguntéis, ya lo hago mal yo para que no lo hagáis vosotros. La forma correcta es como veis ahora, poniendo el M.2 en la muesca del tornillo. Una vez está puesto, solo hace falta enroscar hasta que veamos que no hace juego o no hace mucho juego. En mi caso es hasta que prácticamente no haga juego. Y una vez lo tenemos, tenemos que ponerlo otra vez dentro de la carcasa. ¿Es fácil? Sí, pero solo tiene una posición. Es decir, que si a la primera no funciona, como es mi caso, pues le damos la vuelta y ha arreglado. Una vez haya entrado, veis que entra muy suave y fino, se aprieta un poquito hasta que haga el clic otra vez y listos. Ahora lo que vamos a hacer, unos test de velocidad para ver si realmente vale la pena usarlo como un USB o no nos vale la pena. Para hacerlo vamos a hacerlo en Windows 10 y también en Mac. Empezamos con Windows 10, venga, vamos a usar el Crystal Dismar, que es lo que lo habéis visto mil veces. Lo vamos a configurar, le decimos que es una SSD NVMe. Vamos a hacer que haga tres intentos por cada uno y sí, con 500 megas tengo de sobra. Ya le podemos dar al resultado. Lo he puesto en un USB 2, no puedo esperar más de lo que ya está dando. Bueno, no está mal de hecho, estoy bastante contento con los resultados que está dando. Pero podría ser infinitamente superior esto. De hecho lo vamos a probar ahora, que en el MacBook Pro. Vamos a ir directamente con una conexión USB-C. A ver qué tal. Vamos a poner una giga de estrés, lo seleccionamos. Perfecto, vamos a ver qué resultados da. Anda, epa, eso cambia radicalmente. Estamos hablando de casi 3 gigas de escritura y casi 3 gigas de lectura. Por segundo, eso me gusta más. Vamos a ver con 2 gigas qué tal va. Lo mismo, lo mismo, una pasada. Una pasada. Con esto podéis trabajar editando vídeos en tiempo real. Vamos, yo no lo usaría solo para documentos. Esto es para cargas de trabajo interesantes. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.